17 tiros y todavía de pie, y todavía haciendo lo que... Ya maté a dos. Ah. Sí. Uno me lo comí crudo, y el otro le pasé a balanza porque quería. ¡Vuelta, démonos! En mi recorrido por Buenos Aires capital, la infraestructura europea en cada calle resalta ante cualquier ojo. Es como si tengamos una ciudad del viejo continente aquí, en Sudamérica. Sin embargo, conociendo bien y caminando en la ciudad de la furia, basta solo alejarse 10 minutos de Puerto Madero para descubrir que justo al lado de la estación de retiro se encuentra uno de los barrios más picantes y peligrosos de todo el continente, la Villa 31, dándose el lugar desde 1932 y albergando hasta hoy más de 40.000 personas, teniendo una particularidad, que aquí, además de argentinos, encontraremos paraguayos, senegaleses, bolivianos y peruanos. Un lugar que alberga una multiculturalidad increíble, pero también historias que son para tener mucho cuidado. Con ustedes, la Villa 31 y todos sus matices. ¡Qué grata sorpresa empezar este video dándome cuenta que hoy juega Boquita! Estoy en Retiro, la estación, y me doy cuenta que mucha gente insta de Boquita a estar pariendo, aparentemente, yendo a la bombonera para alentar, obviamente, al equipo de sus amores. Literalmente estoy viendo el jugador número 12. Sin embargo, el video de hoy se va a tratar de ir, presenciar, vivir, intrometernos, sentir lo que es una Villa. Una Villa, la cual es muy peligrosa y aquí en Argentina le tienen demasiado respeto. Estoy hablando de la Villa 31. ¿Y cómo carambas el argentino está haciendo cuando tu sueldo, si lo convertimos en dólares iniciando el mes, son 300 dólares al peso, a fin de mes no llega ni a los 200 dólares? Este dramático y drástico cambio económico que está viviendo la sociedad argentina, lo vamos a ver dentro de una villa. Y una, por no decir la más, peligrosa de todo Argentina. Lugar de cables, lugar de cosas coloridas, lugar de casas que llenan de color, la Villa 31. Vamos a hacer el primer chistazo, porque paso a paso, ojo ahí, vamos a descubrir cómo se vive aquí en la Villa 31, pero este es el primer chispazo que tenemos. Harto comercio, se resalta mucho comercio y también la multinacionalidad que podemos entrar aquí. Peruanos, paraguayos, venezolanos, colombianos. Y vean la imagen que tiene la Villa 31, que de cable a cable podemos decir que conecta cada casa. La Villa 31 no es solamente una urbanización, una calle, es un distrito totalmente grande. Y vean aquí, aquí cerramos lo que viene a ser la primera parte de la Villa 31. Y ojo, porque vemos aquí cómo están las banderas. chilenas, peruanas, venezolanas, bolivianas, colombianas y paraguayas. Programa y me loqueo, no es monstruo, como está en bajo locura. ¿Cómo está en bajo locura? Hasta Haití, ahí viajó, está como una gringa, todavía ahora está por acá, por el barrio. Es más, te va a venir un anuncio todavía en YouTube, es bacán, hermano. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Jesús, hermano. Un gusto, hermano. Cuídate. Igualmente, cuídate y todo bien, igual por acá es lindo, guía y todo eso, hermano. ¿Qué me puede decir la Villa 31? ¿Es tranqui o no? No extraño que es Fiola, es un lugar bonito. Mucho color. De todo. Mucha nacionalidad también, ¿no? De todo. Todo en una licuadora, ahí todo junto, hay un chimpun pie con tortillas, con papas fritas. Bien, hermanito. Sí. A ver, y no la había presentado, pero nuestro guía el día de hoy es Alexis, que es tatuador y se ha hecho el escudo del equipo sin duda más grande de Paraguay con sus tres Copas Libertadores, el Club Olimpia. Aporá. Aporá. ¿Qué significa Aporá? Aporá. Aporá el nombre de mi barrio. Ay, ay, ay. Y abajo atrás, detalle, tenemos lo de la Villa 31, papá. Para entender la Villa 31 desde adentro, desde el corazón, tenemos que estar obviamente con alguien que vive, que palpita todo lo que es la idiosincrasia de la Villa 31 y que justamente ha crecido con esta zona de Buenos Aires. Por eso, me toca presentarles a Alexis, que de hecho es un tatuador, él es artista y que dibuja y pinta y marca la piel de mucha gente de aquí y obviamente fuera de la vía también. Amigo, ¿cómo estás? ¡Qué placer! De 10 para arriba, viejo. Un gusto, un gusto. Olimpista, ¿verdad? Sí, desde la cuna. Desde la cuna. Desde la cuna hasta el cajón. Justamente estábamos hablando de que yo tuve la oportunidad de estar en Paraguay, estuve en Chacarita y muchas otras ciudades. Yo simpatizo un poco más por la familia donde me quedé en Cerro, pero eso no nos hace ni rivales ni enemigos, ¿no? Y ponerle que no. Por ahora no, por ahora no. Por ahora todo, viejo. Bueno, cuéntame un poco el estilo de vida aquí en la vía 31, Alexis. Y el barrio 31 es una locura, viejo. Te puedo describir con eso, con que es una locura y es lo mejor, viejo. Como te habría comentado fuera de cámara, hoy por hoy yo me siento mucho más cómodo acá en este barrio que en mi propio país. O sea, acá en Argentina me gusta la movida de lo que es el barrio. Acá del barrio prácticamente no duerme. Pero tú eres 100% paraguayo. Te escucho hablar del guaraní. Yo soy... Tienes en tu cuerpo todo pintado de paraguayo. Bien paraguayo, paraguayo. Súper paraguayo soy yo, viejo. Todo lo que es la cultura paraguaya, la comida, todo eso, no cambio, viejo. Pero yo te digo, en cuanto a mi felicidad, yo creo que encontré acá. Acá en la villa. Encontré acá en la villa. Exactamente en la villa. Sí, en la villa. Porque yo vivía en el centro cuando recién vine acá. Y después me traje donde visita y dije, no, yo quiero vivir acá. Para que vean la realidad de aquí de las villas, cómo son las escaleras totalmente estrechas. No entran más de una persona y media. Un niño cabe bien acá, pero luego ya una persona adulta, ojo, como yo, es muy distante. Pero vemos, son estrechas en la calle. Prácticamente la ventana de la vecina de la derecha choca con la ventana de la vecina izquierda. Literalmente siento que yo puedo estirar la mano y que la otra persona de frente hace lo mismo y nos podemos alcanzar. Otra cosa que realza bastante aquí y se nota es el cableado. Hay demasiado cableado por esta zona. Bueno, miren, miren, esto hay que tener cuidado por acá. Oye, ¿esto no es peligroso esto de acá? No, no. Más seguro que la puerta. Y la verdad que para decirte si vos trabajás y te van a la hora de tu laburo, no tanto, no hay tanto riesgo, pero a algunos, creo que a otros les pasa cosas porque sale la hora que no tenés que salir. Claro, o sea, hay horas que no se les sale. Sí, sí. La verdad que los paraguayos de acá sale de montón adelante, seguro. Hay también que son trabajadores y que no somos también trabajadores. Ah, ok, ok. Hay de todo. O sea, lo estrecho de esta zona es impensado. Literalmente aquí acaba de unirse la pared de la derecha con la pared de la izquierda. Alexis, explícanos, ¿qué es el playón? Y el playón es donde se reúne la familia cada domingo. ¿Cada domingo? Sí, acá cada domingo participa como 35 equipos. Hacen un campeonato de fútbol. Un campeonato. Comienza a las 7 de la mañana aproximadamente, a veces más temprano. Y nunca acaba. Y termina el mismo día, termina. Ah, termina el mismo domingo, termina. Sí o sí, tiene que haber dos campeones ahí. ¿Dos campeones ahí? Dos campeones. Pero lo que caracteriza es fútbol, comida y tomar también, me imagino, ¿no? Y obvio, el tercer tiempo es infaltable. Sin duda, la multiculturalidad de la vía 31 se siente en cada esquina. Encontramos bandera. Es loco, lo que más me estoy quedando. Y luego entrar en cada casa es entrar a cada costumbre de cada país. Aquí pinta la cosa diferente en la vía 31 porque las casas tienden a encerrarse con estos metales. Ya no entra mucha luz, más seguridad según los mismos lugareños de esta zona porque allá tenemos las casas descubiertas pero toda esta línea es completamente cubierta con metal. Es impresionante cómo la figura cambia estando en la misma zona. El color se vive mucho en la vía 31. Hola. Por ejemplo, ahí venden carne o hacen tipo de pollo carne a la parrilla pero esta es la parte del barrio chino aquí en la vía 31. A ver, tienen dos. Los cartones que ustedes se encargan de comprimirlo, ¿verdad? Con una máquina manual, ¿cómo lo hacen? A máquina. Y tienen los autos también que fueron autos pero hay una transformación ahí. Son transformaciones en ruedas para los carros para así los cartones. Ah, para movilizar los cartones. ¿Y esto todos los días se mueve por igual o hay días más fuertes, días menos fuertes? Hay días que tienes un día de muchacho o... ¿A trabajar duro? A veces sí. ¿Cuántas horas más o menos se pueden trabajar acá? Uno exagerado, un día exagerado. Ocho y media hasta las seis de la tarde se reciben los reciclados y después adentro una hora, una o dos horas para que... Guau. O sea, de las seis, siete de la mañana hasta las ocho, nueve de la noche. Hasta las... más o menos. ¿Qué tal amigo, ¿todo bien? ¿Qué nos vas a contar? Eh, lo que vos querás. ¿Qué tienes por compartir? ¿Qué pasó con tu vista, hermano? Es un caso muy, muy, muy largo. Ok. ¿Pero fue un accidente? ¿Es algo genético? ¿Te golpeaste? ¿Cataratas? ¿Qué pasó? ¿Un balazo? ¿O cuchillo? Balazo. ¿Hace cuánto fue? Hace diecisiete años y estoy así todavía. ¿Desde hace diecisiete años estás así? ¿Y cómo es la vida de estar con una vista acá? Me guío, me adapté con un solo ojo. La manera de vivir con una sola vista cambia, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es lo más difícil? Yo llevo una vida digna, bien, bien chacalón. Bien chacalón. ¿Tú eres de Perú? No. ¿De acá, de Buenos Aires? Soy de Buenos Aires, soy cujeño, pero en prisión tuve mucho, mucho peruano, mucho paraguayo. ¿De todo? Amigo, 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 amigo. Yo los traía para que no le hagan daño los pibes, ¿viste? Claro, claro. Como que yo los... ¿Los protegías? Una cosa así. Sí. ¿Y es cierto que la vía 31 es peligrosa como dicen o no? ¿O es simplemente la gente externa que no conoce este barrio bien? Probá y... ¿O quiere probá esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quiere probá o no? ¿Cigarro, marihuana? ¿Qué tienes ahí? Ahí, ¿tienes el juguete? Ah, vale, vale. O sea, tú estás protegido. Siempre. Siempre protegido. Y proteges a tu gente, que es lo que me decías. El barrio. Cuéntame, ¿tienes algunas marcas de la vida que te ha dejado aparte de la vista? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuchillito? Tiro. ¿Filo? Tiro. Tiro también. ¿Cuántos tiros tienes? Uno. Diecisiete. Diecisiete tiros. Y todavía de pie. Y todavía haciendo lo que... Ya mate a dos. Ah. Sí. Uno me lo comí crudo. Y el otro le pasé a balanza porque quería. ¿Por meterse contigo, con tu familia o... Venganza? Por mí. ¿Por ti no más? Pero ya me retiré ahora. Once años en cana. Once años en cana. Sí. ¿En qué cárcel? En toda la que hay en federal. En federal. ¿Y a cuánto tiempo libre? Ahora llevo siete años. Y estoy trabajando ahora. ¿Qué trabajas? Soy españolero de todas las obras. Y hemos llegado a Ñacristina. Ña es una palabra que proviene del paraguay guaraní. Exactamente, ¿no? Claro, sí que proviene del paraguay. Proviene del guaraní. Vendría a ser como un doña Cristina. Y este puesto de asado paraguayo con el toque paraguayo tiene bastante tradición en la Villa 31. Vemos gente, mucha gente disfrutando. Un lugar bastante típico que tiene un espacio adentro realmente grande. Así que le vamos a meter una pausa al recorrido. Pero vamos a seguirlo con la moto. Para meternos una cervecita y también un choripán. ¿Y probar? Porque tengo hambre. La verdad que este recorrido me ha abierto el apetito. A ver, estamos acá en la mesa. Con uno y Noah. Noah, explícame, ¿qué es esto? Yo pedí una cerveza y me han traído un ternopor, amigo. Dime, ¿qué es esto? Esto es algo para conservar más el frío. Para que se mantenga más tiempo el frío y no se caliente lo normal. Es cierto que el paraguayo, si le dan cerveza caliente, tibia, ¿no toma? No, no toma. ¿Lo devuelven? Lo devuelven, tiene que estar bien frío. Bien frío. A ver, vamos a ver cómo se sirve eso. ¿Me puedes servir un vaso para que nos puedan mostrar, por favor, Noah? La verdad que eso yo lo aprendí en Paraguay y es ley, ¿eh? A ver. Ahí está. Con la espumita, con la espumita. Eso. Ay, ay, ay. Vamos a corroborar si está fría o no. Sí, claro. Oh, está buenísimo. Llegó la estrella. Choricito, papá. Al mejor estilo. Y ojo, es grande, ¿eh? Yo pensé que me iban a traer un chorizo pequeño, pero miren ese tamaño prácticamente de mi cara. Este es el chorizo. Yo le pedí completo que le pongan absolutamente todo. Vamos a partirlo para poder probar y compartir un poco, pero yo le tengo fe. Si hay un país en el mundo en donde puedo sentirme seguro de que el chorizo que voy a comer es espectacular, es aquí en Argentina. Vamos a darle. Espectacular. Y la acompañada entre el chimichur y la enchaladita me queda perfecto. Y lo grasosito del chorizo, el chorizo hace que el pan lo absorba y queda espectacular. Y más de una cerveza, créanme que es la pausa perfecta para seguir descubriendo la Vía 31. Barriga llena, corazón contento. Es momento de seguir descubriendo la Vía 31, que de hecho, nos damos cuenta que la gente los sábados suele estar mucho tiempo en la calle. Es muy común encontrar puertas abiertas de las casas para que la gente pueda entrar. Ajá, miren, por allá nos vamos a acercar. Creo que hay una actividad boliviana. La sangre boliviana me llama. ¿Puedo enterarme por sus trajes típicos? Yo creo que sí. Es exactamente al otro lado donde estuvimos antes. Y hay una actividad boliviana, al parecer. Hay fiestas, salchipapas, cerveza, dances, trajes típicos. ¿Para qué? Linda Bolivia. Muy linda, muy linda. Vuelta, démonos. Hay una zona exactamente en la Vía 31, que en estos momentos, según índices, está bastante movido y picante. Y estamos tratando de pasar rápido y antes que se anochezca, porque son las 5 de la tarde. Y esa zona se llama Correo. Voy a mostrarles cómo pinta por el momento esta zona. Pero me han dicho que durante la noche se vuelve impenetrable. Incluso para la misma gente de acá, ya que últimamente se han registrado bastantes peleas entre zonas de la misma villa. Pero ojo, así es. Esto ya no hay tanto color como en las otras zonas. Ya son más casas antiguas, más casas precarias, más vulnerables. Pero bueno, está vacío todavía. No hay tanta gente. Silenciosamente estamos tratando de ocultar un poco la cámara, pero esta zona es bastante delicada por la gente que vive aquí. Pero es muy precaria también, muy vulnerable. Toda esa zona es de reciclaje. Picante, la verdad. Picantín. Acá también, mira, este es el barro chino, ¿no? ¿O qué? Este sería el fondo. Miércoles. Es parte de los contagios. Amén. Wow, toda esta zona gente ya es bastante delicada, va cayendo la noche, se va poniendo más delicado. No es recomendable estar con la cámara, nos deponemos los dos. La vieja escuela es salir a robar afuera, antes del barrio. La vieja escuela nunca se traiciona. La vieja escuela sale a robar afuera, no sale a robar al vecino, no sale a robar al hermano, a la hermana, al cuñado, a la mamá de uno, a la abuela, nada. La vieja escuela sale a robar afuera. Y yo soy una de esa época. Dale, dale, toma, toma, toma. A ver, esto lo estoy poniendo al último porque se merece. Dense un tiempo de comerse estas empanaditas. 250 pesos más mandioca. Las mejores empanadas que he comido en mi vida. Les juro, en mi vida. Espectacular. Dios mío. Buenísimo. Y esta fue la realidad que hemos podido ver de la Villa 31. Realmente ha sido impactante escuchar a cada persona que intervino en este video. Pero también hay que recalcar que es una realidad latente en toda ciudad grande de Latinoamérica. Una razón más para poder entender que estamos todavía en crecimiento de sociedad. Espero que les haya podido gustar este video. Ya saben que no se tienen que meter por ese barrio, por favor. Tranquilo. ¿Por qué te emocionas? Tranquilo. 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 Muchas gracias, Recho. Estoy en Venezuela que va a ser la serie del próximo país. Ustedes sigan viendo los videos de Argentina porque se vienen con todo, ¿eh? Aguante, Diego. Aguante, Missy. Aguante, Choli. Aguante todo Argentina, papá. Suscríbete al canal. Ya sabes que te tienes que suscribir al canal. Métela ahí, tú dale click nomás. Obviamente darle like y comentar. Y desde Venezuela nos vemos. Hasta el próximo. Bien. Estamos pasando porque es la zona de la antigua, de cómo era antes la vía 31, según lo explicado anteriormente. Y nos vamos para conocer una historia particular. Sí. Oh, wow. Tremenda fiesta esa, ¿eh? Tremenda fiesta. No.